Pues estoy muy satisfecho, la verdad es que el proceso fue muy rápido, me atendieron muy bien, la atención fue de calidad, fue siempre con respeto, explicándome todo el proceso, me dieron a ver tanto lo que tenía que hacer. Estoy muy satisfecho con todo el procedimiento porque fue muy rápido. Gracias por ver el video.